La oficina de mercadeo y comunicaciones de SECAR diseña y ejecuta estrategias de visibilidad nacional e internacional para posicionar la marca e imagen institucional y de los programas académicos de pregrado, posgrado, educación continua y de los servicios de proyección social en coordinación con las dependencias académicas y administrativas. Promociona la oferta académica institucional e identifica la demanda potencial tanto para los programas existentes como para los nuevos programas a través de investigaciones de mercados en el área de influencia de SECAR.